La tierra y el sol y el Pluto, aunque está desaparecido, te voy a meter a Houston y a todos los Estados Unidos. Mira, yo me meto en Estados Unidos y yo todo África, puro negro. Este hijo de puta le gusta lo pesado y sabe que yo aquí lo he batao. Este cabrón le está tomando ale a la caguama, sabe que ya está sola porque se la he cambiado. Yo lo he robado. Este cabrón conmigo no puede ganarme porque este cabrón está apagado. Mira, tú eres tontilla de maseca, yo soy Erina. Además, te voy a meter a John Cena. También te voy a meter a Derrota, al que te provoca. Yo soy el poeta, al que te derrota. Mira, tú no me metes a Derrota, hijo de puta, yo te mato a Low, yo te mato a Big Show. Mira, yo aquí te dejo Low, te mato a Alpación. Mira, hijo de puta, cuando yo rimo, tú te quedas wow. Tú sabes que Per aquí es quien suelta su show. Mira, estúpido, no me interrumpas. Mira, cabrón, al menos de que Per te pone a bailar rumba, te pone a bailar cumbia. Mueve esa nalgota. Mira, cabrón, sabes que a ti te explota. Tú me quieres meter a Big Show, yo te voy a meter a King Kong. Aquí está en la bucla, no me interrumpas. Tú bien sabes que yo te meto, a ti la lomba. Tú, a mí me te la rumba. Mira, cabrón, ya ves que yo soy player. Soy Per tequila, me dicen el gorila, pero cabrón, yo en el culote me toco a su fila. Mira, tupido, tú, es que a ti te gusta. Tú eres un pendejo, tú conmigo no puedes rapear, yo te pongo el tripeo. Mira, cabrón, tú no puedes con este perreo. Yo aquí soy el rey del sandungueo. Cuando yo rapeo, yo te mato en reggaetón, en rap. En lo que tú quieras, pero yo te gano sin my cap, con lentes, con gafas, lo que tú quieras. Mira, sabes que hay gafas aquí me graba. Yo te mato a ti. Yo soy... Ok, 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 mira. Ok, ok, tú eres un gay. Tú te crees el rey. Te voy a meter al puente. Te voy a meter al puente. Tú bien sabes que de repente el poeta llega. Te va a meter la bicicleta que deje en tu casa. Y tú sabes que yo te embarazo. Te vamos a agarrar con un lazo y te voy a dejar a ese burrillo que te meta el pene. El penecito. Tú bien sabes que lo necesitas. Mira, mira. Yo no necesito nada. Mira, José. Tú por qué no pruebas a la chingada, la RAM. Estaba puteada porque te la choqué en el culo. Mira, cabrón. Tú te hablas del Pupocatepe. Yo te meto el Everest. Mira, cabrón. Tú sabes que es lo que a ti te gusta. Eres un pinche péssebre. Como dicen en Bob Esponja. Mira, cabrón. Tú por qué no vienes y me agarras la conga. Mira, cabrón. Tú eres Patricio. No calamardo. Mira, cabrón. Tú sabes que yo a ti te gano. ¿Cómo saco heredarlo? Mira, mira. Tú me sabes que yo fui. Te metí la pesa del palote. Tú bien sabes que tú estás guillado. Te voy a meter a la hermana de él. Que yo la he embarazado. Los hermanos, los has embarazado. Sufres de pedofilia. Eres un retrasado. ¿Cómo has podido hacer eso? Mira, Josué. Si yo a ti te he metido todo el pacífico. Mira, estúpido. Quédate tranquilito. Porque yo aquí te mato con mi estilo lírico. Mira, mira, mira. Mira, Josué. Ahí va. Tú quieres meterme a Kalimba. Te voy a meter al violador de menores. Tú eres un pedofilo. Así que no vengas conmigo como estúpido. Yo te voy a ganar. Te voy a meter a Barrabás. Y a Tomás. Mira, Josué. Vésteme tú a Tomás. O al que quieras. Pero la cara cuando rimes no me escupas. Mira, tú eres un estúpido. O sea, a mí no me ganas en esto de la rima. Mira, Josué. ¿Por qué te hice eso? ¿Acaso que eres una canina? Tú estás miando. Mira, Josué. No sé por qué. Del susto. Mira, estúpido. Tú sabes que yo a ti te mato en este asunto. Tú te has volteado. ¿Tú quieres que yo te laje? ¿Tú quieres que yo te laje? Mira, te voy a meter el maverick que tenía antes de un año. Te voy a meter en mi baño. Te voy a violar. Además, en lo que te violen, te voy a gastar mi freestyle. Así que, Kyle, aquí está mi raza. Además, ¿qué te dijo que tú embarazas? Mira, mira. Dice que viene con un freestyle. Yo le meto el poder de mi pene en el culo y es lo que hay. Mira, cabrón. Yo te pongo aquí. Yo te pongo a bailar. Tú eres de aquí. Mueve ese culo, nena. ¿Qué pasa? Es que para eso te pago. Mira, cabrón. Tú vienes aquí. Yo te vuelo la cabeza. Como el comander. Soy un mochón. Hijo de puta. Yo te maté y te voy a poner en una trompada como chón. Mira, tú tienes sida. Tú te pareces algo.